¿Qué es la Procuraduría General de Justicia? La rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El imputado, quien fue expulsado de la UNAM por esos hechos, fue capturado en el municipio de Adizapán de Zaragoza, Estado de México, e ingresado al reclusorio preventivo Barón y Norte, donde se buscará que un juez de control lo vincule a proceso. En un comunicado, la dependencia capitalina informó que hasta el momento suman 11 personas presentadas ante la autoridad judicial por referido caso.